Música Hola que tal, muy chido el día de hoy venimos a visitar a nuestra abuelita Benita Ya tenemos rato de no verla por las calles Y la abuelita Marita Y la abuelita Marita Bueno ella casi no sale verdad, pero la abuelita Benita si a veces sale Se mantiene en la calle Ahora no la hemos visto, entonces de parte de suscriptor Anónimos venimos a dejarle estos vibres Así es Anónimos Anónimos Bueno entonces vamos aquí a ver a doña Benita De verdad que tenemos rato de no verlas en la calle va Si Tenemos Bastante gente Bueno ahí va la Pipiripao que dijo Bueno hoy voy a cargar yo Y con todas sus fuerzas anda ahí la Pipiripao Cargando Más de 50 libras Sabucía Sabucía Tu sobrina Ajá Que me dice, ayer me dice Ya no me dijo Yanny sino que Ahí usted Pipiripao Y yo me quedo Ya me cae el nombre Bueno entonces vamos a ir con casaca Por cualquier roedor Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Ahí está doña Marita Y doña Benita ¿Y doña Benita? ¿Salió? ¿Salió? ¿Ustedes ya no la miramos nosotros allá en el pueblo? Agarró Pachica No Ahí está Se cambió de pueblo Pensé que Pachicacagua agarraba una Permiso 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 Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Calidad ¿Qué tal lechelas? Nada ¿Nada ahorita? Casaca Casaca Ya sé cómo masca la iguana Pichiripao Va a ser buena mamá Yo Si tengo calor Tengo calor pues Pero por el Caliente Ay hay otra Solo es un ratito No es un ratito Después se la dejamos cambiando Esta se sucia Pero después se la cambiamos ¿Qué tal está mamita? Pues aquí Bien bien Y también bien Ya la pusieron Como buena como mala Aquí está Vaya gracias Ay bueno Hay ratos buenos Y hay ratos malos Se fue a fallar calentura Ay Dios Todavía sufre de calentura La venita otra ¿También está mala? Toda la noche le dio No fue aquí ¿Y la venita dónde está? En el pueblo No la hemos visto La extrañamos Si teníamos ratos de no verla Y de que no nos mandaran aquí también A usted también la extrañamos ¿Se recuerda a nosotros? Es diario ¿Se recuerda? Déjame recuerdo ¿Sí? Ay Dios No van a venir a eso Nuestra persona que nos conocemos ya De la vida Yo no lo vi Pasé en el parque mirando Hay un montón de gente Me vi En el mercado silencio No hay mucha gente No hay nada Dice Sí 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 dice No nos ha visto Doña Benita Tampoco en la calle Dice que ha pasado por el parque Y no nos ha visto Ajá Solo mira un montón de gente Y no nos ha visto A nosotros Ajá Tampoco en el parque mirando Tampoco en el parque mirando ¿Quién dijo así? Doña Benita Así dijo Que me importa ¿Qué? 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 Sí dice Ah bueno Dice que su nuera va a venir a verla Dice que me importa Benita si querés Bueno a ver Estoy no estoy La abuelita amarillita Y contenta La vemos siempre Abuelita Llegale Nos da una sonrisa Una sonrisa De cariñosa Pesa Hombre Una sonrisa De cariñosa Una sonrisa De cariñosa No entiendo Hoy no se va a reír Regalen Una sonrisa A lo de ti Abre Una sonrisa Ay esta abuelita Tiene cosquillas ¿Va? Tiene cosquillas A esta Atáquela Yo creo que la Yany Se va a reír Primero Tiene más cosquillas La Yany Batalla de cosquillas A él Hágale cosquillas Hay una abuelita Benita Yo Me sorprende Abuelita ¿Qué pasó? Es una picalona Mía Yany Vos picarona Anda a traer Costal Vos también Deseñor ¿Dónde se lo dejamos? Le traemos esto Mire Mire Para ahí a mí Allá ¿Qué es tú? Bíberes Ah muchas gracias Con la abuelita Benita Esto viene de parte de Anónimos ¿Ah sí? Anónimos Dígale gracias Porque aquí estamos Aquí está viéndolo Así Gracias Gracias dígale Gracias Lo quiero mucho Gracias ¿Cómo Le trajimos frijolito Le trajimos arroz Un montón de cositas Le trajimos De leche Ahí también le trajimos papel higiénico Diez cosas de bolsito ¿Cuál? Diez cosas de leche De leche De leche Papel le trajimos en su bote de leche Donde yo hago poca ¿Qué caen? Todos los botazos Se los está metiendo en el bote y todos sus víveres para que no se los vaya a vender su hijo o ese Bueno Don Sebastián ¿Qué es hoy? Ahí está Ahí se los está metiendo en un bote Ahí se los está metiendo en ese bote Ahí se los va a meter Yo voy a marchar Yo lo hago A ver si viene un Está así por ahí O va a ser Y el de arroz Y el de arroz Y el de arroz Está muy agresiva Cuál es el tono ahí atrás Bueno ¿Se acordaron ustedes? Claro mamita Nos recordamos pues ¿Cómo no nos vamos a recordarle tan hermosa? Abuelita ¿Cómo no? Dígame usted Yo está bien ¿Cómo? Yo está bien ¿Usted está hermosa abuelita? Sí, claro que sí mamita Patojón Ah, gracias Yo no le doy bien a un viejo A visitar No Yo miro un patojo bueno Así con mis nietos Tengo una nieta ahí casada ¿Es buena la pato? Cato abuelita ¿Qué está haciendo abuelita? Dice el patojo grande ¿Qué está haciendo abuelita? Ah, bueno Ya Ya no hay Dándose a madre con abuelita Ahí se los dejamos a escondiditos Ahí cuando quieran ahí los sacan Hay leche y todo Ahí están al fondo Muchas gracias Muchas gracias Te voy a agradecer Te voy a agradecer Bueno Te acuerdo de los otros Qué calor aquí mucho Ah, mucho calor Gracias al suscriptor anónimo Que envió esta colaboración A todos por ver los videos Y para los que nos están viendo Por primera vez Sean bienvenidos Siéntanse en familia Con el Gucha Ping Y recuerden Suscribirse al canal Dale click a la campanita Para que siempre les caiga La notificación Está la página Facebook Instagram Que aparece como el Gucha Ping Y hasta la próxima Dios abuelita Dios abuelita Me ha quedado mucho abuelita Y hasta ahora le quiere mucho Como la cola de un chucho Ay la abuelita manita Como un pelo de chucho Como un pelo de chucho Ahora le voy a tomar La respectiva foto Ahí con la abuelita Tomamos la foto Baja el celular Dios mucha Adiós Odden Abuelita Exactamente Abuelita ando